Todos recordamos las participaciones memorables del comediante Andrés Bustamante, el guiri guiri, en los programas deportivos de TV Azteca, uno de sus personajes más emblemáticos es el hooligan, que durante varios años hizo de las suyas en los mundiales y juegos olímpicos y que le hiciera la vida imposible a José Ramón Fernández. Los hijos del hooligan se hacen presentes en los protagonistas del mundial. Nos vimos en patética imitación de Facundo, Tania y el capi del hooligan, tristísimo, ojalá que al final del programa si salga Don Andrés Bustamante o se van a LV para siempre. Pic.twitter.com barra hcjfur0x solo de fútbol, arroba de futbolms1. 16 de julio de 2018 Me pareció ver un anuncio en TV Azteca de que hoy que es el último programa de los protagonistas estaría el hooligan. De ser así, más vale que sea Don Andrés Bustamante y no algún pendejo como arroba el capi perez, eso sería verdaderamente bochornoso, gordo de rosario, arroba amigue1cg. 16 de julio de 2018 Ahora van a salir los millennials que el hooligan lo acaban de descubrir. Pic.twitter.com barra dapis7 16 de julio de 2018 A estas horas, ya estaba el hooligan de Andrés Bustamante, rompiéndole la madre y el estudio a José Ramón Fernández Caratriste, Alex Boronovski, arroba soy absurdo. 15 de julio de 2018 Todos los que critican que están copiando al hooligan, no se preocupen el original saldrá. Esos hooligans son un merecido homenaje al señor Andrés, M, arroba mazinggm2, 16 de julio de 2018 Auc.